Sábado de Vox Vámonos a ver cual se cansa primero Se están pegando una chinga Que boole, que boole aquí enfrente del carro Que boole Sábado de Vox, vámonos Que curado esa madre ¡Hey! ¡Órale! ¡Órale! Pelea a su casa A la madre Sí, pedo A la ver Están pegando una chinga ¡Vámonos!